Saludo en este punto don Lucio Muñoz, está conectado ya. Lucio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Encantado, como siempre, de participar en su programa y, como siempre, también les digo, un abrazo para todos. Pues te lo devolvemos de vuelta y muy cordial, Lucio. Oye, además, este circo ha continuado esta mañana, te hago la pregunta un poco que habíamos pactado para que me des tu opinión y desarrolles un poco. Pero ha continuado, digo, el circo esta mañana porque lo siguiente es la amenaza que, bueno, pues ha venido por boca, pues Félix Bolaños, Mare Jesús Montero, algunos diputados socialistas que han continuado esta mañana, digo, el circo, este aquelarre en los pasillos del Congreso de los Diputados. Amenazas a los grupos, bueno, al Grupo Popular y también a Vox, porque Vox después se sumó a la iniciativa que retiren el recurso, hombre, que no se les ocurre. Que por qué hacen eso, quién son ellos, estoy ironizando, que se entienden mal en televisión las ironías, quién son ellos para oponerse a la voluntad del sátrapa. Estamos alcanzando ya niveles nunca vistos, Lucio. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente están intentando, pues, anular a la oposición. Están intentando, pues, crear una dictadura, una dictadura comunista al estilo Podemita y evidentemente la oposición les sobra. Quieren, por supuesto, atacar y asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Lo pueden conseguir. Ya veremos a ver el lunes en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Sí, paran este golpe de Estado, pero si no lo paran, pues, evidentemente, acusarán a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de fachas con togas, como ya les insultaron hace unas semanas y, evidentemente, pues, les desprestigiarán al no dictar, pues, ninguna resolución que les favorezca a ellos. Pues, se está produciendo un golpe de Estado o, mejor dicho, se está validando un golpe de Estado y, si no paramos esta validación, pues, terminaremos con una dictadura, con las instituciones, pues, evidentemente, devastadas y, por supuesto, con la independencia de Cataluña, porque el referéndum no es un hecho, pero ya se está avanzando, pues, desarrollándose para que se produzca este referéndum que se producirá, igual que se ha producido una, pues, anulación de la sedición y una rebaja de la malversación. Ya solo falta, pues, la tercera fase de esta validación, que es la confirmación ya de la ruptura de España, que es el referéndum. Todo esto se producirá si, el lunes, el Consejo General del Poder Judicial no paraliza, no paraliza este avance, este avance tan grandioso que se está produciendo en estas últimas semanas. Don Eurico. Está claro. Te agradezco mucho, Lucio. Yo sé que habíamos, además, preparado otra cosa tú y yo, pero, bueno, es que, al final, este debate no se está consumiendo porque es lógico y natural prácticamente la totalidad del programa. Por tanto, te pido disculpas, tú sabes por qué, pero, bueno, tu opinión es valiosa y, además, coincide con la de buena parte de los integrantes de esta mesa. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz, y te envío un abrazo. Cuídate. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana para todos, don Eurico. Feliz fin de semana, Lucio.